Está cayendo la noche, el sol se está apagando otra vez Quiero subirme a un coche y hacerlo todo de una vez No me puedo detener, me estoy volviendo loco y yo sí sé por qué Parecemos monitos de un cómic antiguo Parecemos monitos de un cómic antiguo, muy antiguo Otra vez Está cayendo la noche, el sol se está apagando otra vez Quiero subirme a un coche y hacerlo todo de una vez No me puedo detener, me estoy volviendo loco y yo sí sé por qué Parecemos monitos de un cómic antiguo Parecemos monitos de un cómic antiguo, muy antiguo TREG dimensions TREG mirrors Plate TREG mirrors TREG tightly TREG HORR 사람들을ferir TREG 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 TREG